A partir de este momento, navegaremos en el mundo de la economía social y solidaria. Bienvenidos a Dejiendo Redes. Comenzamos. 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 Para presentar mi libro, pues es para mí un honor. También dar la bienvenida a nuestro compañero Blas Islas Islas, integrante de la Comisión de Economía Social de la Cooperativa LF del Centro. Bienvenido, Blas. Buenas tardes, muchas gracias, Modesto. Buenas tardes a todo el auditorio. Y, por supuesto, a nuestro compañero Héctor Pimentel en los controles. Vamos a iniciar esta cuarta unidad y hablando de otras tendencias de la administración. Bien. Hablando de otras tendencias de la administración, Nachito, ¿nos podrías comentar la magnitud o cuál es la importancia de una planeación en cuanto al cooperativismo? Bueno, antes que nada yo quisiera comentar que este último capítulo, pues es, habla de administración. Hay muchas teorías, pero también hay ciertas tendencias administrativas. Y yo quería retomarlas que a mí me parece que son importantes para que las cooperativas las conozcan. Claro, ahora han surgido otras más que podrían enriquecer todo esto. Y la administración, o más bien la planeación, es algo que es importante porque quienes estamos en una organización, en una empresa, siempre estamos viendo el pasado y el presente, pero nunca nos lanzamos a ver el futuro. Y el futuro es importante, aunque hay una incertidumbre en qué pueda pasar. Pero precisamente dentro de esa incertidumbre, ¿por qué no darle una certeza a lo que queremos hacer? A través de un análisis de planeación. Y por eso hablo de la planeación estratégica y de una planeación, digamos, prospectiva. Ok. Esa planeación estratégica es, por supuesto, que es importante. Pero, no sé, a mí me gustaría que nos, de repente nosotros como cooperativa LF del Centro, que estamos de alguna manera viendo los modelos de las diferentes cooperativas que existen a nivel nacional y a nivel internacional, y también de alguna manera leyendo algunos libros muy interesantes también como el tuyo en este caso, nosotros, por supuesto que hay una importancia de la planeación, pero ¿hay algún, podríamos decirlo, hay una guía o un manual de alguna manera como para planear una estrategia en cuanto al cooperativismo se refiere? No, pero sí, por ejemplo, yo comento en el libro que hay un autor que cuando estaba el siglo pasado y querían ver qué iba a ser las tendencias del siglo XXI, hizo una prospección, Alex Lailo, entonces el cooperativismo fue al siglo XXI, y hace cosas muy interesantes que ha logrado el cooperativismo y hacia dónde pudiera colocarse el cooperativismo, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? O sea, esa prospección, porque nos vamos al pasado, pero el pasado ya son hechos, el presente lo estamos escribiendo, pero el futuro también lo podemos reorientar nuestras acciones presentes para dirigirlo al futuro, y en ese caso entran las cuestiones de prospectiva, entonces dicen, vamos a crear escenarios, entonces escenarios que pueden ser de diferente tipo, puede haber escenarios posibles pero no deseables, entonces va a seguir gobernando el partido en el poder otros 75 años más, bueno, lo deseamos, no, pero es muy posible, pero puede haber escenarios que sean posibles y deseables, entonces México puede dar un sesgo y quitar la corrupción y reorientar la economía y volver a recuperar, nacionalizando nuevamente algunas cosas, entonces nos regresamos al presente y decimos, ¿qué tenemos que hacer de aquí para adelante? y no decir, venimos arrastrando esto y entonces lo vamos a seguir haciendo, nos vamos al pasado y por decir algo, en Chiapas siempre ha existido caciquismo, entonces nunca vamos a terminar el problema del caciquismo, porque están ligados con el poder, y entonces el presente y el futuro es seguir en esa línea, no, ¿qué debemos de hacer para romper con esa continuidad de algo que no nos es ventajoso? y luego finalmente pues vienen los futuros no deseados y no posibles, y los deseados pero no posibles, entonces esos se descartan, pero entonces ya tenemos una gama de acciones posibles a realizar, y entonces hay que ponderarlas y escoger qué es lo que queremos hacer. Ok, es decir que las experiencias pasadas de otras cooperativas y de algunos otros modelos, podríamos o tendríamos de alguna manera que aprender de ellos para no cometer esos errores, no seguir arrastrando lo que en su momento ellos vinieron a arrastrar, no arrastrar eso, no cometer esos errores para poder lograr que en este caso la cooperativa LF del Centro sea exitosa. Pues ahí en ese sentido lo pasado es un referente nada más, pero lo que hay que hacer es a dónde queremos llegar y qué queremos construir, entonces yo creo que hay que hacer el escenario de futuro, y entonces a partir del presente ir trabajando para lograr ese futuro que queremos, y no quedarnos con las experiencias del pasado, pero si son un referente, si fallaron porque no había una identidad, o fallaron porque no manejaban los aspectos técnicos del mercado y esto, bueno, lo tomamos en cuenta, pero entonces nuestra cooperativa que vamos a construir a futuro va a tener esto y estas características que le van a permitir ser exitosa. Perfecto, entonces, bueno, ya quedó claro ese tema de la importancia de la planeación y las experiencias de las cooperativas pasadas, presentes, y por supuesto que tenemos que ir construyendo lo que queremos. Así es. En cuanto al capital humano de las cooperativas, lo que pasa es que de repente pues hay gente que está acostumbrada, en tu libro tú comentas algo que hay gente que dice, bueno, yo quiero mi trabajo, no me importa que tenga un patrón, yo quiero estar estable en mi trabajo sin interesarle lo que pasa a su alrededor, ellos, no sé, podríamos hablar quizás de conformismo, quizás miedo, podría ser, entonces, ¿qué tan importante es el capital humano dentro de una cooperativa? Bueno, primero yo aquí en el libro hablo de capitales, el humano, el intelectual y el social, que se llaman capitales intangibles, que nunca van a estar manifestados en los estados financieros, el balance, el estado de perdias y ganancias, pero que le dan una potencialidad a la empresa que no se ve, pero que a la hora de que una empresa se vende, si sus libros dicen vale 20 millones, a la hora lo podemos vender en 40. ¿Por qué? Porque esa empresa ya se posiciona en el mercado, tiene una marca, tiene una clientela, ha desarrollado nuevas técnicas y entonces eso le da un valor adicional y por eso son los capitales intangibles. A mí no me gustaba en principio hablar del capital porque se entiende que es cuestiones monetarias, pero aquí se habla de que son otros valores los que le dan sentido a estos capitales. Entonces, el capital humano viene de un concepto económico de que vamos a desarrollar nuestro país, entonces vamos a apostar por el capital humano como algo que va a crecer y que se va a potenciar. Entonces, la capacitación, entonces, por ejemplo, los países asiáticos, pues dijeron, hay carreras que son estratégicas, las físico-matemáticas, estas, ingenierías y tal. Si tú quieres ser abogado, tú pagas tu carrera, pero si tú quieres estudiar de las que consideramos estratégicas, el gobierno para ti va a ser gratuito. Y entonces, pues, empezaron a desarrollar en los campos que ellos querían, que hubiera calidad, innovación tecnológica y demás. Y eso, por ejemplo, a los países asiáticos les ha venido muy bien. Eso pasó luego a la empresa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es un capital? Porque el ser humano cuenta con talentos, que son cosas innatas. Con experiencia, cosas que está adquiriendo con el trabajo. Tiene capacidades, ¿no? Y esas capacidades se van potenciando con el esfuerzo que le dedicas a eso y el tiempo. Y entonces, hay como que una fórmula de medir el capital humano y es algo que el trabajador le está aportando a la empresa. Antes, digamos, en las teorías clásicas, el trabajador tiene que hacer un trabajo único y obedecer y esto. Ahora, digamos, la administración japonesa dice, no, pues hay que aprovechar a nuestros trabajadores y hay que elevar la calidad y que el trabajador se responsabilice del proceso productivo y cuando vea que hay algo malo, pare el proceso productivo para no sacar productos deficientes. Es decir, que el capital humano en una empresa, en una cooperativa, en un negocio, en lo que sea, le da plusvalía. En este caso, por ejemplo, comentabas que la experiencia y todo eso evita en una empresa nueva, por así decirlo de alguna manera, esa curva de aprendizaje, ¿no? Ya la experiencia que se viene adquiriendo, entonces en una cooperativa ya es, pues ya se evita esa curva de aprendizaje y es prácticamente directamente a la producción o a los servicios que se van a requerir. Entonces, en conclusión, en este tema del capital humano, pues es bastante importante en un tema ya que le da plusvalía a cualquier tipo de actividad. Y más a una cooperativa, ¿por qué? Porque están luchando por sus intereses comunes, por un objetivo compartido y entonces, como decíamos hace rato en los espacios, estamos pensando que vamos a generar una riqueza que va a ser compartida por todos, ¿sí? O sea, no se la va a apropiar a alguien, ¿no? Entonces, yo tengo que dar mi mejor esfuerzo porque es mi empresa, ahí sí, no es la empresa de otros, compartida con mis coasociados. Entonces, entre todos tenemos que echarle ganas y ese capital tiene que surgir realmente porque hay empresas que lo reprimen. Yo soy el jefe y las cosas se hacen como yo digo. Entonces, hay todo potencial de capital humano que es cortado, es coactado. pues vamos a pedirle a nuestro compañero Héctor Pimentel que podamos hacer una pausa, vamos a echar un poquito de música y regresamos con ustedes para hablar del capital intelectual y el capital social. Adelante, compañero Héctor Pimentel. Fidel, fidelísimo retoño martiano, asombro de América y tan de la saña que desde las cumbres quemó espinas del llano y ahora riega orquídeas flores de montaña, ahora riega orquídeas flores de montaña y esto que las hieles se volvieran fiel se llama Fidel, se llama Fidel. Y esto que la ortiga se hiciera clave se llama Fidel, se llama Fidel. Y esto que la patria no sea un cuartel se llama Fidel, se llama Fidel. Y esto que la bestia fuera derrotada por el bien del hombre, esto que la sombra se volviera luz, esto tiene un nombre, solo tiene un nombre, Fidel eres tú. Y esto que las hieles se volvieran fiel se llama Fidel, se llama Fidel. Y esto que la ortiga se hiciera clave se llama Fidel, se llama Fidel. Y esto que la patria no sea un cuartel se llama Fidel, se llama Fidel. Fidel. Regresamos con ustedes después de escuchar esta pausa musical y vamos a retomar algunos temas, vamos a hablar del capital intelectual y vamos a hablar un poquito del capital social que bien como lo comentaba nuestro invitado especial del día de hoy y el profesor Ignacio López Carvajal no es lo mismo, es un capital intangible, algo que no se ve, que no se toca, pero que está ahí. Hablar del capital intelectual, Nacho, con respecto a la empresa social, su administración, pero también la trascendencia que va a tener tiene otras implicaciones que tú desarrollas en tu libro y que nos gustaría que pudieras platicar con nuestro auditorio. Bueno, los tres capitales van de la mano y entonces el intelectual pues es el que genera el hombre con su creatividad y por decir algo una empresa que inicia pues a veces no tiene una clientela cuando la empresa ya tiene un tiempo sus vendedores ya tienen criada su clientela y esta clientela puede serle fiel entonces ahí se está apelando al intelecto de esta persona. Una empresa que empieza a generar marcas y patentes que tiene su logo y lo posiciona en el mercado pues también ya está posicionada. Entonces, bueno, lo que pasó con Pascual, ¿no? Era una empresa privada pero la gente buscaba al Boeing y ellos se quedaron con las marcas y patentes entonces ese Boeing les ayudó para seguir hacia adelante y lo siguen usando el Boeing entonces ese era parte de un capital intelectual el haber registrado el haber hecho el haber experimentado un refresco o una bebida en el Tetra Pak porque en ese momento pues creo que la empresa Pascual tenía la exclusividad de usar el Tetra Pak en sus diferentes modalidades el de la pirámide el Brick que es como el ladrillito y a una imagen ¿no? del Pato Donald que tuvieron que cambiarla porque precisamente ese ya estaba no estaba registrado en México pero una vez que que registraron Pascual pues dice bueno no tenemos que pagar regalías porque Disney no tuvo la precaución de registrar su imagen pero en uno de esos que vence el registro pues Disney metió su y entonces tuvieron que cambiar la imagen del Pato ahora es un Pato más joven que ya no trae la gorra de marinero que está copetudo ¿no? pero es eso ¿no? o sea como la gente ya identificaba el refresco a través de la imagen del mercado y eso pues le da un valor a la empresa entonces cuando recibe la cooperativa pues nada más recibieron las máquinas y eso se quedaron con las patentes las marcas y eso les sirvió para reintroducirse al mercado pero ya no en desventaja sino que ya había un gusto por esa bebida ¿no? entonces eso es lo que genera el capital intelectual y el capital intelectual no tiene nada que ver con el conocimiento que tengan los compañeros en la aplicación de sus actividades diarias continuas que se tenga que por ejemplo en el caso nuestro de trabajadores electricistas trabajadores de subestaciones trabajadores de líneas aéreas de mantenimiento mecánico de mantenimiento eléctrico de fábricas y talleres que no hay una licenciatura no hay una especialidad un estudio específico que te pueda llevar a tener ese conocimiento especializado no se refiere a ese tipo de también podría entrar podría ser una forma ¿no? pero eso más bien sería como más bien de capital humano que tienen la experiencia de ¿no? entonces no cualquiera se va a subir a una torre de alto voltaje entonces quien lo hace pues corre el riesgo de electrocutarse y ellos pues ya lo manejan como algo normal porque saben los riesgos que se tienen pero eso es adquirido por la experiencia ¿no? entonces eso es lo que podría aportar el capital también humano que ya tenemos experiencia en manejo de estas cosas y por lo tanto lo podemos hacer perfectamente mientras que otro que no conoce pues a lo mejor se queda ahí carbonizado en la torre ¿no? En este aspecto que a mí sí me gustaría que pudiera remarcar un poco este Nacho la diferencia entre el tipo de contabilidad porque esto es un sistema contable de una empresa tradicional y una empresa social ¿no? que sí hay una gran diferencia donde le dan valores diferentes a cada uno de estos capitales no lo que pasa es que por eso son intangibles ¿no? o sea intangibles para todo tipo de empresa pero que a veces dicen el periódico en la esquina de Excelsior ¿no? en libros tiene un valor porque está en Buccarelli reforma una esquina estratégica pero en el valor comercial de mercado pues tiene otro porque ahí van implícitos todos esos esos capitales el periódico ya está bien acreditado todos se identifican Excelsior ¿sí? su estilo luego ya vinieron los tabloides porque ese era el periódico que estaba doblado y bueno viene el tabloide y empieza a generar otro tipo de periodismo como el uno más uno y luego que se volvió la jornada aparte de y todos ellos venían pues del Excelsior muchos de ellos los trabajadores reporteros y demás que hoy enfrentan un gran problema los compañeros de la jornada con el despido del secretario general de su sindicato del Citrajor y que ahora tienen que estar luchando en contra de la patronal ¿no? que triste está por ahí ese asunto pero ellos estarán buscando una solución y el sindicato mexicano de electricistas acompañando esa lucha justa y digna de los compañeros y en el caso del capital social este concepto de capital social también está dentro de una empresa convencional por decirlo de alguna manera SADCB el capital social es parte de esos estados financieros de resultados y ¿qué diferencia encontraríamos Nacho entre esta parte del capital social dentro de la empresa de la administración de la empresa social? bueno el capital social es hacer redes redes que permitan funcionar mejor ya sea redes sociales redes de informáticas ¿sí? entonces un autor Putman hizo un análisis en Italia en donde hay los consorcios y son empresas que alrededor de ellos agrupaban otras pequeñas empresas familiares y que le surtían o le proveían de insumos a la gran empresa entonces tenía esas redes y a partir de ahí empieza a surgir esa idea del capital social de que las redes nos van a fortalecer y en el cooperativismo pues está el principio de cooperación entre cooperativas que está apelando a que hay que hacer redes porque el cooperativismo es como que va contra el corriente del sistema el hecho de proponer una empresa colectiva y que la distribución de la riqueza no se concentre en alguien sino se reparta más equitativamente o justo entre todos pues rompe con las reglas de las empresas mercantiles y entonces pues como que en ese sentido no agrada no acaba de agradar pero yo no dudo que hasta se podrían hacer redes entre empresas mexicanas nacionales y cooperativas porque finalmente la transnacional está acabando con todo el mercado nacional yo recuerdo que había la Tin Larin una empresa nacional y finalmente luego apareció una franja que decía Nestlé y luego ya la quitaron pero pues cuando uno lee levanta tantito la la envoltura dice fabricado por Nestlé Carlos Quinto la Azteca era otra empresa nacional y también fue absorbida por Nestlé entonces yo creo que no es tendría que haber una defensa de lo nacional creo que eso ha sido un poquito la cuestión de la miopía empresarial que se ha unido al Estado y todo pero el Estado no le está respondiendo el Estado está comprometido con las empresas transnacionales entonces debería haber una cuestión de unión de productores nacionales tanto privados como sociales porque todos somos afectados como nos explicamos la rechifla que tuvo el presidente cuando fue a Ibero y que salió el concepto este somos el 132 yo soy 132 entonces pues son hijos de gente que tiene para pagar la escuela pero que a lo mejor ya están pasando muchos problemas y no se dan cuenta que que el enemigo no es lo social sino lo transnacional y en el momento que entiendan que se puede hacer una fusión para mejorar las cosas como puede ser con los consorcios tú produces esto entonces tú súrteme de esto y hacemos un equipo y nos enfrentamos a lo transnacional algo que han hecho mucho en otros en otras partes del mundo primordialmente en Alemania que primero se consume lo que produces y si hay alguna cosa que no se esté produciendo dentro de estas comunidades entonces dejan que entre algo que ya sea de importación mientras le dan preferencia a todo lo nacional que es parte de las políticas públicas que lleva a cabo un gobierno o el conjunto de los gobiernos a eso es a lo que se refiere el capital intelectual el capital social así como se comentaba tiene otras características en este aspecto y que debemos de reforzar y darle la importancia que tiene la comisión de economía social y que a eso es a lo que están haciendo los compañeros y ahí sí me gustaría compañero que pudieran platicar acerca de esta parte con los compañeros que nos están escuchando ahorita que nos escucharán después compañeros que siguen el programa pero también compañeros en resistencia familia electricista que nos pudieran comentar que es lo que está haciendo la comisión de economía social y solidaria en torno a este capital social sí bueno de hecho esta cartera de economía social y solidaria nosotros lo que venimos haciendo es interactuando con diferentes cooperativas interactuando con diferentes académicos e intelectuales de este tema de la cooperativa del cooperativismo y la economía social y solidaria para que de alguna manera consolidemos nuestro capital humano en que manejemos bien nos hagamos también un capital social que podamos de alguna manera sacar adelante esta nuestra cooperativa que es por supuesto muy grande es una de las si no la más grande de Latinoamérica probablemente una de las más grandes y por supuesto que la tarea no es nada fácil porque a partir del cambio que se va dando de venir de lo que es de asalariados y toda la lucha que nos llevó llegar hasta nuestra cooperativa pues no ha sido nada fácil y por supuesto que la gente pues está o los compañeros y todos estamos ávidos de que ya se concrete de una vez por todas todo lo que es el tema de la cooperativa que todos mis compañeros ingresen a trabajar que todos mis compañeros tengan ya un algo más más palpable más más estable para poder llegar a sus casas pero bueno estamos en el proceso de la construcción y en este tema estamos construyendo también lo que es lo social la economía social y solidaria estamos construyéndola y armando de alguna manera trabajando para crear el modelo de economía social y solidaria que más le quede a nuestra cooperativa ya que en nuestro andar en nuestro corto andar por esto en este tema de la economía social y solidaria y repito con los diferentes intelectuales y diferentes actividades que hemos venido realizando nos damos cuenta de que no hay una guía no hay un algo como tal que diga así así es la economía social y solidaria hay varias vertientes varias teorías y de todas esas teorías nosotros tenemos que hacerlo lo que nos corresponda para poder hacer quizás de una manera más coloquial a lo que nosotros hablamos al lenguaje de los compañeros electricistas para que lo podamos comprender y lo llevemos a cabo lo más pronto posible pues de esta manera vamos a cerrar este segundo bloque vamos a pedirle a nuestro compañero Héctor Pimentel que nos pueda poner un poquito de música vamos a hacer una pausa musical y regresamos con ustedes a este su programa Tejiendo Redes adelante compañero Héctor Pimentel Canto, canto, canto Canto, canto, canto Le canto a todas las cosas porque no te canto a ti Canto, canto, canto Canto, canto, canto Le canto a todas las cosas porque no te canto a ti Canto, 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 canto Canto, 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 canto Canto, 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 canto Canto, 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 canto Canto al labriego que guía, de sol a sol el arado. Hombre y bestia dibujando el dolor en los sembrados. Canto, 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 canto. Le canto a todas las cosas, porque no te canto a ti. Canto al obrero que forja, con sus manos el acero. Y desprecio en mi cantar, ¿a quién le roba el dinero? Canto a los pueblos hermanos, que luchan por su destino. Con un fusil en la mano, buscan abrir el camino. Canto, canto, canto. Regresamos después de haber escuchado una pequeña pausa musical. Y vamos a retomar los temas, pidiéndole a nuestro compañero Blas Islas Islas que nos pueda apoyar. Bien, continuando con este cuarto capítulo del libro de Nachito Ignacio López Carvajal. La empresa social y su administración, el caso cooperativo. Cuarto capítulo, otras tendencias de la administración. Nachito, la competencia dentro de una cooperativa, porque hablas en tu libro de las competencias laborales. Entonces, dentro de una cooperativa, ¿es necesaria la competencia? ¿Se requiere de una competencia dentro de una cooperativa? Sí, ahí la competencia no es competencia entre empresas o entre personas. Es que eres competitivo para hacer las cosas. Entonces, eso surgió de una demanda de los empresarios, porque recibían egresados y te recitaban de memoria las cosas. Lo ponías a hacer cosas y no sabían. No tenían la capacidad, porque hay tres elementos. El conocer, el saber hacer y el ser. Si tú eres vendedor, pues tienes que ser insistente. Si a la primera y a la segunda vez te cierran la puerta y te desaniman, pues no eres el ser adecuado para ser vendedor. Si eres un médico y ves sangre y te desmayas, pues no eres el ser adecuado para hacer intervenciones quirúrgicas. Entonces, son el conocer, el saber hacer y el ser. La actitud que tiene el individuo para desempeñar esa función. Y todas las competencias laborales lo que permiten es que certifiques que alguien tiene esa competencia. Y se refiere a que, por decir algo, ha sucedido en algunas cooperativas. Se presentan candidatos para ser el presidente del consejo de administración y se van por lo emocional, por lo que les promete. Y a la hora que llega al puesto, no es capaz de enfrentar las expectativas que tenía la gente. Y entonces los defrauda totalmente. Entonces, la idea de las competencias laborales es que se pudiera certificar que él ya asistió al conocer y entonces se certificó de que es bueno para ser un líder o bueno para llevar a cabo una asamblea. Ok, este tema es muy interesante. Cuando hablas de las competencias, ahorita que comentabas de las, de los, como votaciones para hacer tal o cual, para participar en tal o cual puesto, que decías que se hace una campaña excelente y a la hora de llegar al puesto nada más no, no es lo que, lo que, pues lo que prometió es algo muy común en nuestra, nuestra política mexicana, ¿verdad? Así es. Así es. Bien, pues este término de competencia se podría de repente así como confundir la gente, ¿no? De hecho, se habla, no es competencia entre cooperativas, como tal, son competencias en las cooperativas. Es decir, ya nos explica así claramente que la gente tiene que ser competente para tal o cual situación, no es que esté uno contra el otro. Exactamente. Perfecto, entonces queda claro eso en ese sentido. Y bueno, este, el tema de, hay un tema en, pues yo creo que a nivel mundial quizás, pero a nivel nacional, se ha escuchado mucho últimamente, de que hay una palabra que se llama empoderamiento, está como, como, como de moda esa, esa, esa palabra últimamente. Tú en tu libro hablas del, del empoderamiento de un, como, del empoderamiento como un antídoto al autismo social. Si nos podrías dar una, una, una explicación, a qué te refieres con, 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 con este tema. Es que son dos aspectos así totalmente opuestos, ¿no? O sea, yo manejo esa cuestión de, un niño autista es un niño que tiene un mundo interior muy fuerte, pero le cuesta trabajo, o no puede vincularse con otras personas. Entonces, nuestra sociedad nos está llevando a, a una, a un, a un individualismo exacerbado. Todos somos individuos, pero ya cuando ya nada más es mi mundo, pues, y me olvido de los demás, pues, entonces ya como que es un autismo social, ¿no? O sea, me subo al metro y alguien va con sus audífonos y su mochila y se mueve como si estuviera él solito y te da dos, tres veces mochilazo y volteas. Ah, pues, es que trae sus audífonos y está metido en el mundo de su música y se olvida de que está rodeado de otras personas. Ya lo entendí, pero bueno, pero no es lo correcto, ¿no? O que nos sentamos al frente a las pantallas y de pronto, pues, nos sentimos más a gusto estando con la pantalla que con las personas. Entonces, el empoderamiento es darle poder a la gente y para darle poder a la gente, la gente tiene que estar informada, ¿sí? Entonces, si necesitamos esto porque hay tal problema, por ejemplo, en una empresa, hay que ahorrar papel y es, sácala circular. Entonces, bueno, ahora yo voy a gastar más papel, ¿por qué me limitan? Entonces, llega a la situación contraria. Pero si te informan, mira, es que desde el año pasado nuestras vetas han bajado en tanto. Y si seguimos con esta tendencia, pues, a lo mejor la empresa puede quebrar. Entonces, ya cuando todos se enteran, pues, dicen, no, 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 sí, no es nada más ahorrar papel por ahorrar, sino que estamos enfrentando un periodo peligroso que podría llevar al quiebre de la empresa. Pero si no te lo explican así, nada más dicen, hay que ahorrar las circulares que ahora adelante se van a limitar a que nada más te van a entregar 10 hojitas al mes. Bueno, ¿y eso por qué? Pero si te van explicando las cosas, entonces vas entendiendo y eso te va llevando a que tengas una mayor participación. Y entonces decirle al compañero, oye, no hagas eso, porque nos acaban de decir que vamos hacia la quiebra y tú estás ayudando a que eso se logre, en lugar de evadir eso, estás fomentando que nos vayamos a la quiebra. Entonces la gente empieza a ser más participativa. Y eso sería la parte contraria. O sea, en lugar de encerrarme en mi mundo, tenemos que abrirnos, pero tiene que haber, que es uno de los valores cooperativos, de transparencia. Si estamos enterados de cómo está funcionando la cooperativa, pues vamos a estar contentos porque va bien, o vamos a estar preocupados porque está mal, y entonces si nos piden que demos el apoyo, pues lo vamos a dar para que la empresa salga, porque es nuestra empresa y de todos. Es decir que el empoderamiento es, nos vamos a empoderar de algo cuando estamos bien informados y eso obviamente la información nos lleva a ser conscientes de tal o cual acción. Y ser más participativos. Ok, bueno, entonces de alguna manera esto, si de repente suena un poquito así como, digo, esa palabra de empoderamiento está de moda, te digo, no sé si a nivel mundial, pero sí es algo que se escucha mucho. Sí, y más que lo usan en el anglicismo, ¿no? Empoderme. Sí, 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 entonces de repente ya estamos ocupando términos así muy modernos, pero sí nos damos cuenta de que sí es importante que la gente se empodere de algo para que pueda así de esa manera, sonando redundante esto, el tema, para que pueda participar y ser conciencia y por supuesto socializar, ¿no? Ser más participativo y mucho más, pues en una cooperativa, ¿no? Sí, porque por ejemplo la autoridad máxima es la Asamblea General, que traten cuestiones contables, pues va también a obligar a la gente a que tiene que entender lo contable para saber, ¿sí? Entonces también son retos que la gente se tiene que preparar para tomar decisiones. Ok, pues al final de todo esto, pues todo pasa por la educación, la educación cooperativa, ¿no? Así es. Es el tema de la educación cooperativa y por supuesto, no puedo dejar atrás la economía social y solidaria, por supuesto, ¿no? Ok. Pues vamos a pedirle a nuestro compañero Héctor Pimentel que podamos hacer una pausa musical y regresamos con ustedes para darle el encuadre, el cierre, el balance de este libro, la administración de la empresa social, el caso cooperativo. Adelante compañero Héctor Pimentel. Primero de mayo, principios que fueron, lucha del obrero que se reveló, y por la memoria de los que cayeron, en mi canto quiero volcar mi emoción. Se inició en Chicago, se extendió en el mundo, el odio profundo a la explotación. La sierra del tiempo, lima las cadenas, que al hombre condena, si pobre nació. Sin religiones ni atadura espiritual, los hombres libres van labrando un ideal, revolución de un gran sistema universal, que ni el tirano ni el bendito acallará. Junto al minero, el pescador, la ciencia va, marcha en artista, labrador e intelectual, colmena humana que trabaja con afán, que en los panales tenga miel su dulce hogar. La historia nos muestra, hurgando el pasado, donde esclavizado, tanto se sufrió. Y el que protestaba, contra la injusticia, quedaba en la lista, sin pan, sin honor. A través del tiempo, se va conquistando, la humana justicia del trabajador. Tu fecha gloriosa, primero de mayo, con fuerza abalando, civilización. Sin religiones ni atadura espiritual, los hombres libres van labrando un ideal, revolución de un gran sistema universal, que ni el tirano ni el bendito acallará. Junto al minero, el pescador, la ciencia va, marcha en artista, labrador e intelectual, colmena humana que trabaja con afán, que en los panales tenga miel su dulce hogar. Regresamos con ustedes, después de haber escuchado esta pausa musical, y prácticamente ya para cerrar este ciclo de cinco programas, que nos hizo favor de acompañarnos, nuestro compañero Ignacio López Carvajal, profesor de la UACM, del programa de autogestión cooperativa, el PAC, y, pues, para nosotros ha sido bastante ilustrativo, muy enriquecedor. Hacemos una invitación a todos los compañeros, compañeras, familia electricista, socios de la cooperativa, LF del Centro, a todos los compañeros que vean este video, a que puedan darse la oportunidad de leer el libro, que puedan darse la oportunidad de ver esta serie de cinco videos, en los que se ha tratado de desmenuzar, de explicar, de compartir con ustedes la experiencia que por más de 30 años el profesor Ignacio López Carvajal nos ha compartido al dejarlo plasmado en este libro. Son cuatro unidades, la empresa social, la cooperativa como empresa social, su entorno en el que se desarrolla, el Congreso prepara disposiciones contrarias al cooperativismo, algo que ya sucedió hace bastante tiempo y que todavía parece estar latente, como si no hubiera pasado el tiempo. Carga la ley del IMSS, que durante mucho tiempo esa fue una de las causales para que muchas cooperativas cerraran y que a la fecha sigue siendo el mismo procedimiento. Cooperativismo empresarial, algo que se hablaba de este cooperativismo nuevo del siglo XXI, de que debe de ser diferente. Objetivos y fines de la cooperativa, integración horizontal y vertical del cooperativismo, que para nosotros también fue muy importante, la administración cooperativa, la autogestión y el cooperativismo, concepto de autogestión, asamblea general, asamblea latente, el consejo de administración, comisiones especiales, dirigentes o líderes, liderazgo y poder, liderazgo y participación, integración de grupos en la cooperativa, equipos, no grupos, la toma de decisiones, tipo de administración, modelo de administración cooperativa, cooperativas, modelo sindical o modelo empresarial, que son las diferencias. Todos estos temas que estamos leyendo para ustedes es lo que se trató en esta serie de cinco videos que hablan de este libro de la empresa social, el caso cooperativista, y que la semana pasada vimos el factor humano de esta unidad 3, el concepto de trabajo en las cooperativas, los nuevos empresarios sociales, perfil del empresario social, el ser competente, el socio cooperativista, la asamblea y la cooperativa, los profesionistas y las cooperativas, identidad cooperativa, educación cooperativa, aspectos educativos y pedagógicos en las cooperativas, y algunos procesos como la promoción en autogestión cooperativa, y el socio la cooperativa y el cambio. Y pues para finalizar esta unidad 4 y hacer todo el recorrido del libro, se hizo un apartado de consideraciones finales y que son factores que pueden cohesionar en general al cooperativismo, Nacho, y no sé si nos pudieras comentar con respecto a esto. Sí, yo al final quería sentar un poco, que yo soy administrador, este libro es una aportación, pero de una parte nada más, la visión administrativa, el cooperativismo, y yo creo que la invitación que hago en el libro es que psicólogos, economistas, abogados, diferentes profesiones, también hicieran su aportación para armar el gran pastel, son rebanaditas, son aportaciones que se dan, pero yo creo que el problema cooperativo es complejo, tiene muchas facetas, y cada una de ellas, pues lo ideal sería que fuera cubierta, hay muchas problemáticas de relaciones humanas, y entonces ahí los psicólogos podrían intervenir de cómo integrar los psicólogos sociales, cómo cohesionar grupos, cómo cohesionar a las personas, cómo resolver conflictos intergrupales, interpersonales, los economistas de cómo insertar a cooperativa en el mercado, cómo ver la cuestión de la competencia, lo que está pasando en nuestro país, etcétera, entonces hago esa invitación de que otros profesionistas también aporten al cooperativismo, y otra de las cosas que queda como una inquietud personal es el de la integración, para mí la integración es fundamental, porque el cooperativismo, yo le veo que es una figura jurídica muy noble, que las personas deben encargarse de que cumpla esta función, en donde se va a dar una, se va a ayudar a que la gente potencialice sus capacidades, al ocupar un cargo de dirección, al asistir a la asamblea y poder tomar decisiones sobre lo que es su organización, pero además hay algo que la cooperativa tiene que trascender, o sea, no se trata nada más de que ya estamos ahorrando, ya tenemos vivienda, ya estamos consumiendo artículos a un mejor precio, ya tenemos una fuente del trabajo, que no quede en eso, que el cooperativismo luche por integrarse y por sobresalir, yo creo que esa es la verdadera intención, o sea, volverse una alternativa en muchos campos, lo laboral, lo comercial, fomentar el ahorro, y para ello, pues la cooperativa tiene que fortalecerse en varios campos, o sea, en lo social, en lo político, en lo cultural, para que entonces, pues llegue a ser algo más, pero ya digo que es un gigante que está dormido y que tiene que despertar, ¿cuándo? Pues yo espero que pronto. Y ya nada más para concluir Nacho, el libro que tú escribes, 30 años de experiencia, que concluye febrero del 2009, con la ayuda de los compañeros para la publicación de Pascual Boing, y algunos otros compañeros como la UAM, que estuvieron ahí presentes en alguna parte, ¿qué sigue ahora para el compañero, para el profesor, para el investigador, en su vida profesional, en su perspectiva de edición de otro libro, reedición, ¿qué es lo que sigue en este caso? Pues, a mí me gustaría que hubiera una reedición de mi libro, una primera instancia, y otra cosa que yo quisiera hacer, pero pues mejor queda en puro deseo, si es escribir otro libro, un libro donde yo lo plantearía, no sé, de momento pienso, una pregunta, la cooperativa es una alternativa, y contestaría que no, a como se encuentra actualmente, y para ello, entonces tendría que darse una serie de situaciones, en donde, lo que yo mencionaba hace rato, hay que fortalecerse en lo social, y entonces hacer un análisis de todo esto, en lo económico, en lo político, y en lo cultural, y este último punto cultural, pues hablar de que hay que empezar a generar una cultura de la cooperación, no de la cooperativa, sino de la cooperación, el concepto de cooperación es muy amplio, y que tiene conceptos muy afines, como es la ayuda mutua, la solidaridad, y a partir de todo esto, construir un modelo, porque la cooperativa puede ser muy exitosa, pero no actuar como cooperativa, como empresa puede ser muy exitosa, pero si no actúa como cooperativa, pues no estamos logrando el todo, entonces para lograr esa integración, tendría que analizarse, cómo debe ser su participación en la economía, en lo social, en todos estos elementos que he hablado, para que la cooperativa sea algo trascendente, y otra parte que yo pienso que es importante que trascienda, es que la economía, digo que la cooperativa ya no está sola, ahora pertenece a algo que se llama la economía social y solidaria, y esto tiene la virtud, de que se pronuncian como una alternativa, al modelo de neoliberalismo que estamos viviendo, entonces ya tiene una visión de más larga trascendencia, no es nada más crear la fuente de empleo, o que tengamos muchos ahorradores, sino es que se ocupe un espacio importante en el campo económico, en el desarrollo de este país, y eso creo que es el papel que se tiene que seguir jugando, o que hay que conseguir que se logre, y entonces hay que generar ese despertar del cooperativismo, de ese gigante que está ahí, latente, esperando manifestarse, y que a veces por miedo no lo hemos hecho, porque dicen, no, nos van a reprimir y nos van a aplastar, pero al contrario, es para que ayudemos a corregir muchas deficiencias que tiene nuestro sistema, porque en el cooperativismo vamos a contar con valores que se están perdiendo en esta sociedad, y entonces es muy importante rescatar muchas cosas que existen, por ahí hay corrientes como el buen vivir, por qué no tomar ejemplos de nuestros antepasados, ya lo decía Falsborda, en un escrito que hizo un caso de colonialismo intelectual, el cooperativismo, porque el cooperativismo vino de Europa y lo adoptamos tal cual, y hay que adaptarlo, no adoptarlo, adaptarlo a nuestras condiciones, pero entonces él decía esto, de que la cooperativa era una esperanza, y así como mueren muchas, al mismo tiempo están surgiendo nuevas, y entonces por qué no echar una mirada a nuestro pasado prehispánico, y que haya mucha riqueza, entonces hablan del buen vivir como un concepto andino, de rescatar la cuestión de la convivencia entre los seres, y de los seres con su naturaleza, y en lo prehispánico la cosmovisión mexicana también tiene mucho que aportar, y entonces hay algunos que hablan de la comunalidad, que es un poco el equivalente al buen vivir, y no se trata de que andemos con taparrabos, sino a la mentalidad de la convivencia, y de rescatar este planeta que cada vez está degradándose más, y yo creo que ahí en ese sentido la cooperativa puede ser una esperanza, junto con la economía social y solidaria. Muchas gracias compañero Nacho López Carvajal, y ahora además para despedir el programa, ¿algún mensaje que quieras dar a los compañeros en resistencia, agremiados al sindicato mexicano de electricistas, a la cooperativa LF del Centro? Pues, como se dice al principio, pues que viva la resistencia, que viva el cooperativismo, y vamos por un México mejor. Muchas gracias compañero Nacho López Carvajal, y compañero Blas, un mensaje, algo antes de despedir este programa. Sí, solamente hacer el llamado a todos mis compañeros socios de nuestra cooperativa LF del Centro, a que se sumen a los diferentes proyectos que se están trabajando en las diferentes unidades productivas, acérquense a los compañeros de las unidades productivas, acérquense a su representante sindical en este caso, que son los que tienen el acercamiento más con los compañeros de las unidades productivas, y que se sumen y que no se crean de tantas cosas que se dicen en las redes sociales, nuestra cooperativa va, y va en el camino correcto para ser una cooperativa exitosa, pero necesitamos sumarnos todos para lograrlo. Y también, por supuesto, pues agradecer a Nachito por participar aquí en este programa, por compartir para la familia electricista sus experiencias, su conocimiento y todo su saber. Se lo agradezco a Nachito a nombre de mis compañeros de la Comisión de Economía Social y Solidaria, y igual a nombre de mis compañeros socios cooperativistas. Muchas gracias. Y también, por supuesto, al compañero Pementel, agradecer el espacio, la oportunidad, y mi voz también a ti, agradecerte la oportunidad. Como dice el programa, el lema, seguiremos tejiendo redes, trataremos de seguir construyendo esta alternativa, estarán ya de manera prácticamente permanente por acá con nosotros, participando los compañeros de la Comisión de Economía Social y Solidaria, en este programa, tejiendo redes, necesitamos unificar criterios, el sindicato no ha desaparecido, todos seguimos siendo agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, todos somos cooperativistas y es un modelo único, un modelo que tenemos que ir aprendiendo a construir, que tenemos que rediseñar, tenemos que reeditarnos, cambiarnos el chip, reeducarnos, como se ha dicho también aquí en el programa por parte de nuestro invitado especial, y entonces en ese entorno seguir construyendo, seguir escribiendo páginas doradas, seguir escribiendo la historia de este, nuestro glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, que seguimos en ese proceso, estar pendiente de las diferentes actividades, hay una asamblea, recordar el próximo viernes, el próximo martes también, ya verán ustedes de qué se trata, y está corriendo ya una convocatoria a través de las redes sociales, para una asamblea, para definir esta revisión contractual entre Fénix y los accionistas de la Mota Engil, de esta nacional, el Sindicato Mexicano de Electricistas, que generan esta empresa, el sindicato con generadora Fénix, estará revisando el contrato colectivo de trabajo, y el martes estará definiendo las cédulas de huelga, se hace una invitación para que puedan participar en estas dos asambleas, ya corrió la convocatoria, la circular, por parte de la Secretaría del Interior, que encabeza nuestro compañero Fernando Muñoz Ponce, y hacemos esta invitación, recordarles igualmente que estará viendo actividades, consulten a su comisión de trabajo, consulten las páginas oficiales del sindicato, no se crean de las redes, les recomendamos una película que está también ahí en YouTube, Psicopolis, donde cada quien va creando una realidad de acuerdo a lo que se les va haciendo lo más fácil, hay grupos que están interesados porque ese problema no se pueda resolver, no caigamos en ese error, vamos a seguir construyendo, adelante, que viva el sindicato mexicano de electricistas, que viva la cooperativa LF del Centro, que viva el cooperativismo, la economía social y solidaria, y que vivan los trabajadores unidos. Muchas gracias, muy buena tarde, agradecer a nuestro compañero Blas, a nuestro compañero Ignacio López Carvajal, y a nuestro compañero Héctor Pimentel en los controles. Muy buena tarde, buen provecho, hasta la victoria siempre. Te esperamos la próxima semana para seguir tejiendo redes y cambiar nuestro entorno. Hasta entonces.